Ya sabía yo que de tanto darle vueltas al sol, algo aprendía. Una cosa a dos, para un lado a otro y alrededor, mira que me lía. Pero atento, ha llegado el momento, casi encajado con su claridad. Se me escapan los descubrimientos, y a empezar de nuevo, mientras siga la vida latiendo dentro de mí. Seguiré trabajando el latido dentro de ella. Dentro de ella. Ya sabía yo que de tanto darle vueltas al sol, algo aprendería. Como que el error, que ayer era mi gran preocupación, hoy es tontería. Pero atento, ha llegado el momento, casi encajado con su claridad. Reconozco que nuevos tropiezos siempre abran. Me temo, mientras siga la vida latiendo dentro de mí. Seguiré discutiendo el latido dentro de ella. Dentro de ella. Ya sabía yo que de tanto darle vueltas al sol, algo aprendería.